Soy Bastián Brito, estudiante de Ingeniería de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Viña del Mar. Mi experiencia acerca de las piedras tacitas, desde muy pequeño, en la calle de las tacitas, existía un terreno baldío, en el que había una piedra tacita y luego en muchos años se construyó una casa. La casa, el terreno pasó a ser privado, se construyó la casa, se extrajo la piedra tacita y se construyó una piscina, en ese hoyo, digamos, donde se extrajo la piedra tacita. Y actualmente, en la calle Nueva 2, en Las Cruces, frente a la segunda compañía de bomberos, existe una piedra tacita, que sería la única que queda, hasta el momento, en Las Cruces.